Acompañando la alegría de estas seis familias más, pronto venimos creo que por ocho familias más que me contaba el Intendente y luego, y luego, y luego, porque ya tenemos creo que cerca de 25, 30 carpetas más presentadas en el Ministerio que están en la etapa de tramitación y seguramente de pronta aprobación para que también estas otras familias propuestas puedan contar pronto con su techo digno, con su casa nueva, con la inclusión que la vivienda implica y que como es el objetivo del gobierno de la provincia y de esta Intendencia esto llegue a cada hogar sin costo alguno, son viviendas absolutamente gratuitas que se entregan con todo el equipamiento necesario, concretadas 100% con el presupuesto de la provincia y 100% construida con el esfuerzo de la gente de Ojo de Agua. La alegría que significa para nosotros y para estas seis nuevas familias que hoy consiguen una solución habitacional después de muchísimo tiempo de espera, después de, como se dice, que ha corrido mucha agua bajo el puente. Nuevas familias que hoy tienen su casa, que emprenden una nueva vida y dejarles el mensaje para todos aquellos que por ahí están esperando, para un hijo, para un familiar dejarles la esperanza que ustedes no están esperando por esperar y no es lo mismo esperar por esperar que esperar con esperanzas.